Miguel Ángel, gracias. Buenas noches. Como lo platicamos toda la semana y como bien dijiste ayer por la noche, tema Gallos Blancos olía muy feo. Hoy apesta. El golpe a la empresa de Amado Yáñez Oceanografía, quien por cierto ha cerrado su cuenta de Twitter, ha sido muy fuerte. Por la mañana el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, lo informó así a los medios de comunicación. Con los fundamentos que se precisan en el acuerdo que para este efecto se creó, aseguró a la empresa Oceanografía Sociedad Anónima de Capital Variable y designó como administrador de la misma al sistema de administración y enajenación de bienes, el SAE. Esta acción del Ministerio Público tiene como antecedente lo siguiente. El 11 de febrero del presente año, la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del órgano interno de control de Pemex, sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas. Ante ello, el Banco Nacional de México, acreedor de la empresa Oceanografía, pidió y inició a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex. Como resultado de dicha revisión, se advirtieron inconsistencias en la documentación que constituyen conductas. Y en Querétaro, pues el tema Oceanografía retumba de manera muy importante, se liga directito y de manera natural con el fútbol y con nuestros salados gallos blancos. Vamos a escuchar las palabras del gobernador José Calzada en torno a este oscuro, truculento caso. Son del gobierno del Estado, son del gobierno del Estado. No, ni los arrendamos, los prestamos. Los prestamos y así ha sido durante mucho tiempo, más que otra cosa en abono a la fiesta del fútbol. Vamos a esperar a que se clarifiquen las indagatorias y conocer el fondo del asunto y también conocer de primera mano la información que nos da el señor Procurador General de la República. Es decir, que tienen donde entrenar. Hay estadio y hay centro gallo para los gallos, porque son parte del gobierno del Estado. ¿Sobre qué opina la afición? Aquí tienen ustedes la opinión. Yo supongo que le falta apoyo, apoyo más que nada. ¿De qué? Porque afición tiene, mucha afición, todo Querétaro y parte de Guanajuato, pues está con ellos, pero sí les falta apoyo. La situación anda muy mal, moralmente, y desgraciadamente ya los partidos ya no son para ir a divertirse, sino son para, creo que ya arreglar asuntos personales, sí. Más que nada, hemos, bueno, pues la federación ha tenido como que problemas con los gallos, no sé si ya tengan algo contra la ciudad o algo, pero pues ahorita tenemos equipos, esperemos a ver, ojalá y no nos desaparezcan. Se pongan de acuerdo bien, porque, bueno, aquí los querétanos siempre los hemos apoyado y ellos no responden como debe de ser. Y ahora se discute la posibilidad de que los gallos salgan, sean desafiliados de la Federación Mexicana de Fútbol. Los focos rojos se encendieron en Querétaro, nuevamente son los problemas financieros los que podrían afectar a los gallos blancos. Luego de que la Procuraduría General de la República dio a conocer que fue asegurada la empresa Oceanografía, debido a presuntas irregularidades financieras, la alerta se encendió con gallos al ser Amado Yañez, propietario de ambas empresas. En el tema deportivo, las malas noticias hablan de una posible desafiliación de la franquicia queretana, de acuerdo al reglamento de afiliación, nombre y sede de la Liga MX, que en su artículo 66 contempla la desafiliación de un club en caso de que su propietario o alguno de sus directivos incurran en actos delictivos. Citado de la siguiente manera, un afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol perderá su afiliación si, comete alguna falta grave a juicio del comité ejecutivo, el dueño y o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del comité ejecutivo. Son los incisos que podrían afectar a los plumíferos. Aquí la esperanza podría ser que los queretanos ya tuvieran nuevo dueño, para que así no se vean afectados. Televisa Deportes, Alejandra Caballero. Pero siempre al tiempo, como siempre, veremos qué pasa con los gallos blancos que mientras tienen que ganar el próximo domingo a la Franja Miguel Ángel. Gracias, buenas noches, adelantito platicaremos de un buen torero queretano, Santiago Fausto, que hoy va a tomar la alternativa en este monumental Plaza Queretana. Gracias y buenas noches. Gracias.